Vamos con la entrevista y con eso cerramos, como siempre, estamos con Elliot Tarazona. Él es gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú para ver dos temas que han sido materia de análisis en gestión en las últimas semanas. Electromovilidad y Euro 6. Elliot, ¿cómo estás? David, buenos días. Gracias por la invitación. Lo primero, electromovilidad. ¿Qué va a pasar? Teníamos un Congreso y tenemos un Ejecutivo enfrentados en un principio porque el Congreso quería darle beneficios tributarios al sector para que puedan importarse y venderse más autos eléctricos. El Ejecutivo estaba en desacuerdo. El MES dijo, no, esto es mucha plata menos en el fisco y finalmente decantaron ambos por quitar esos beneficios del proyecto. ¿Esto desalienta la posibilidad de hacer crecer la electromovilidad en el Perú? Claro que sí, David. En primer lugar, para mencionarte que nuestro gremio, la Asociación Automotriz, ha trabajado en un proyecto que es una hoja de ruta que te hago entrega acá. Es el Plan Nacional de Electromovilidad, un documento en el cual establece propuestas de los mecanismos a trabajarse en el país para promover la electromovilidad. Y básicamente propone tres ejes. Trabajar el marco normativo que sí o sí se tiene que actualizar, reglamento de vehículos, de inspecciones técnicas, trabajar en incentivos operativos y en incentivos tributarios. Efectivamente, como tú mencionas, el Congreso de la República está enfrentado al MES y nosotros, de alguna manera, hemos hecho una evaluación de por qué podría haber esa resistencia al Ministerio de Economía a dar incentivos tributarios, que son la medida más fuerte que tiene, como mecanismo que se tiene para promover la electromovilidad. Y básicamente hemos visto que hay algunos proyectos de ley, por ejemplo, que proponen la exoneración general del impuesto a la renta a aquellas empresas que inviertan en algún tipo de vehículo eléctrico, lo cual nos parece propuestas muy exageradas. Esas propuestas no se alinean con las propuestas que están contenidas en el Plan Nacional de Electromovilidad. Tal es así que el MES ha salido la semana pasada mencionando que si se implementaran las medidas del Congreso, habría un forado de 20 mil millones de soles, apreciadamente. Con las propuestas que nosotros estamos haciendo en ese documento, básicamente buscamos que el Parque Automotor Peruano, en los próximos 10 años, permita el ingreso de alrededor de medio millón de vehículos electrificados. Estamos hablando de, si no se implementaran esas políticas, debido a los altos precios que tiene actualmente el vehículo eléctrico comparado a un convencional, solamente sería alrededor de 150 mil vehículos. Es decir, hablamos de cerca de 350 mil vehículos más. Con las propuestas que nosotros estamos promoviendo, incluso incorporando la exoneración del IGB, nuestras estimaciones tan solo llegan a 2 mil 900 millones de soles. Es decir, estamos lejos de lo que afirma el MES porque creemos que el MES ha evaluado la devolución del impuesto a la renta más allá de lo que se debería hacer. Y nosotros, como gremio automotor, tampoco creemos que se deba devolver a diestra y siniestra el impuesto a la renta simplemente porque cualquier empresa, por ejemplo, adquiere un vehículo eléctrico. Si no, somos conscientes de que se debe tener una política fiscal tributaria coherente para permitir el desarrollo de nuestro país. De hecho, la crítica, y en boca del propio ministro de Economía, bueno, de uno de sus técnicos, fue en una entrevista con gestión de que por qué le habrían de dar este beneficio a quienes pueden pagar estos autos electros. Es como un bien de lujo, pero naturalmente esto incide también en el medio ambiente. ¿Cuáles son los tributos donde ustedes dicen acá sí podemos darles un beneficio y cuáles no en comparación con la propuesta que se tenía desde el Congreso? Básicamente, nosotros lo que estamos promoviendo es una reducción del impuesto general a las ventas para los próximos 10 años a cero para todos los vehículos eléctricos a baterías, eléctricos puros. Diferenciamos claramente que existen otro tipo de tecnologías como los híbridos enchufables y los no enchufables. Para los híbridos no enchufables solamente promovemos la reducción del 100% en el primer quinquenio, en tanto en el segundo se sube al 9%. Y para los híbridos convencionales nuestra propuesta es una reducción a la mitad, a 9% y solamente en el primer quinquenio. Esto permitiría que el crecimiento del parque automotor en los próximos 10 años migre hacia vehículos más amigables con el medio ambiente. Recordemos que un vehículo eléctrico reduce 100% las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales. Y nosotros tenemos un problema muy grave. Somos considerados el 33º país más contaminado del mundo y el primer país más contaminado en Latinoamérica. Y eso genera gastos muy grandes en nuestra población. Según un informe de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos del año 2021, más de 10.000 personas al año mueren en Lima por contaminación ambiental a un costo de más de 12.800 millones de dólares. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas hace un mes, en la presentación que hubo en el Congreso de la República, afirmó que las muertes llegan a 5.000 personas al año y que los costos ascienden a más de 9.000 millones de soles. Es decir, estamos hablando de cifras, digamos, bastante similares. Sin embargo, falta coordinación entre los ministerios para entender que las exoneraciones tributarias no se deben ver simplemente como lo que el Estado deja de recaudar directamente, sino de manera más transversal, porque la contaminación ambiental también genera grandes gastos en salud que no están siendo cuantificados. Perfecto. Muchísimas gracias, Elios. Los tiempos siempre nos ganan, pero es un gusto contar contigo en la mañana con esta lucidez. Gracias a ti. Y con esto cerramos Gestión a la N. Nos vemos, como siempre, el lunes a las 7 y media de la mañana. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.